Hola, ¿cómo están? Yo soy Pris. Hoy les traigo este video de algunas compras que hice en varias tiendas como en Dollar Tree, en Ross y en Marshalls. Así es que vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar con algunas cosas que compré en la tienda de Dollar Tree que yo sé que a todas les encanta ver esas compras. Así es que una de las cosas que encontré es este frasquito de aquí, que es de plástico, pero es para hacer estas plantitas como de cactus o de plantitas artificiales con piedritas, pero yo lo voy a usar para un DIY. Es que estén pendiente de eso y me gustó mucho porque es de plástico y no de vidrio. También para la temporada de Pascua encontré estos frasquitos para pintar los huevitos de Pascua. Vienen con cinco vasitos y también trae unas pastillas para pintar los huevitos. También encontré estos Kleenex que siempre me gusta traer en mi bolsa o en mi carro. Así es que encontré estos de Nimo y viene un paquete de tres. También estas calcetas que se me hicieron súper lindas. Es un paquete de tres. Una trae una donita. Esta es simplemente de un color nomás. Es morado. Y este trae las sprinkles de la donita. Se me hicieron súper lindos y a muy buen precio porque vienen tres. También estas que ya había comprado antes son toallitas antibacteriales. Y me gusta porque el tamaño está perfecto. Lo puedes traer en tu carro o lo puedes colgar en tu bolsa. También encontré este que es un tipo de pegamento en la área de las cosas para la escuela. Y este también lo voy a estar usando en un DIY muy pronto. También encontré este paquetito de Moana. Este es de estos paquetitos que traen actividades aquí atrás como para pintar y trae stickers. Este, pero este lo voy a estar usando en un DIY también. Así es que uno de los DIYs que voy a hacer se trata de Moana. Así es que estén pendientes de ese DIY muy pronto. También encontré estas ligas que me encantaron los colores. Se me hicieron muy divertidos para el verano. Estas las puedo usar yo o también mi niña. El tamaño está perfecto y vienen bastantes ligas. Y me gusta mucho porque estas las puedes traer así como si fuera pulsera. Y no se ven tan feas como las otras. Y se ven muy lindas. También encontré esta cajita de aquí que es un emergency fashion kit. Se supone que aquí trae una lima para las uñas. Es un kit para coser también. Una liga, bobby pins y una toallita para quitar manchas de la ropa. Y este, un segurito. Así es que este me encantó y lo voy a traer en mi carro. También encontré este que me gustó mucho. El color no me agrada mucho. Pero muy pronto les voy a enseñar para qué lo voy a estar usando. Y me encantó el diseño de flores, sobre todo para la primavera. Y tienen otros tamaños, pero este es el que más me gustó a mí. También encontré estas piedritas de decoración como para floreros. Y trae varios colores. También en Dollar Tree pueden encontrar estas conchitas. Si gustan usarlas para decoración o para algún otro DIY. Y vienen diferentes tamaños. Están muy, muy lindas. También estos frasquitos que a mí me encanta usar porque son de vidrio. Y este, aquí creo que voy a guardar un poco de azúcar. Porque no tengo un contenedor para el azúcar. Y bueno, pasando a una cosa que compré en Marshalls. Fui específicamente a buscar esto y lo encontré. Mi amiga Abby del canal Abby Love JM compró esta piñita. Y la creo que la de ella es en color dorado. Pero en cuanto la vi yo estaba en búsqueda de una. Así es que dije voy a ir a buscarla. A ver, ojalá la encuentre. Y anduve buscando. Y ya cuando me iba en la área donde vas a pagar. La encontré. Y se me hizo súper linda en color plateado. Y a mí me queda más este color para mi casa. Y lo suave de esto es que trae adentro unas piedritas. Que hace que huela rico. El olor dice que es de cilantro lime. Pero huele muy fresco y huele más a limón. Así es que si van a Marshalls, búsquenla. Está súper linda. Y bueno, pasando a otras cosas de compras de maquillaje. Compré estas cosas en Walmart. Compré este lip color de la marca Revlon. Este ya lo había comprado antes. Es de mis favoritos. Porque cuando ya se te quita el color. Te deja un poco de stain en los labios. Parece que todavía traes lipstick. Este me encanta. Este es en el color Honey 001. Así es que se los recomiendo. Hay varios colores súper lindos. También este bálsamo para los labios. Me encanta. Es de la marca Vaseline. Tengo el rosita. Y compré este. El botecito está súper lindo. Y este es en el sabor Creme Berlée. Se me hizo perfecto. Porque también está en especial. Es como un dólar ochenta. Y bueno, otras compras que hice en la tienda de Bross. Encontré todas estas cosas de la marca de Physicians Formula. A mí la verdad me encanta esta marca. Y estoy tratando de comprar maquillaje que no usa tantos químicos tóxicos. Y este en especial me gusta porque no tiene gluten. En mis videos pasados les he dicho que ya estoy tratando de usar productos y de comer cosas que no tengan gluten. Y sí, el gluten está en muchísimas cosas que usamos todos los días. Y claro, la mayoría de las cosas están en cosas que comemos. Así es que estoy tratando de evitar eso lo más posible. Y encontré este maquillaje que no tiene gluten. Me encantó porque Physicians Formula es por ver muy caro en otras tiendas. Como en Ulta o cuando está en precio regular. Y me encantó porque todo esto me salió dieciocho dólares. Y compré este que es maquillaje en crema para la cara. El color me quedó perfecto. El empaque está súper lindo. También este bronceador que dice New York. Este es de mis favoritos. El color está súper lindo. Y claro que me encanta porque dice New York. Es uno de los lugares que más me ha gustado visitar. Y también este rubor en color rosita. Y este polvo que también me encantó porque no es totalmente mate. Pero te da un color muy lindo a tu cara. Y bueno, todo esto lo pueden encontrar en la tienda de Ross. Los productos me encantaron. Están súper padres. Así es que si van a ir a Ross, búsquenlos. Y bueno, espero hayan disfrutado este video. Si les gustó, no olviden de darle like. Y también suscribirse para no perderse de ningún otro video. Tenemos video nuevo cada semana. También no olvides en participar en el sorteo internacional que estoy haciendo con varias chicas de YouTube. Te voy a dejar el link a ese video en la cajita de información de aquí abajo. Muchas gracias por pasar por el canal. Y nos vemos muy pronto. Bye. Me hicieron súper lindas porque es aún... Así es que uno de los... ¡Suscríbete al canal!